de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales. Conocemos el 9.2 de la Orden del Día, que es el proyecto de resolución de esta Cámara de Diputados que solicita al Presidente de la República instruir al Director del Instituto Nacional de la Vivienda INVI para la construcción de un habitacional en el Distrito Municipal de Gínova, Provincia San Juan, del Diputado Mélido Mercedes y Frank Ramírez. Ellos a veces debaten, pero se ponen de acuerdo para presentar resoluciones que le convienen a su pueblo. En ese sentido, lo declaramos tomado en consideración y lo remitimos a estudios de la Comisión de Presidencia de la República. ¿Esa es la democracia? Exactamente. Tuvieron su debate, pero se pusieron de acuerdo para presentar su resolución conjuntamente. Conocemos el 9.3 de la Orden del Día.